¡Hola y bienvenidos a mi juego del mes! Tengo en mis manos la gran expansión, la primera y única de momento expansión de Galaxy Tracker que tenemos en nuestro idioma, porque hay más, de hecho hay una que se llama Otra Gran Expansión, pero todavía no la tenemos aquí. Esta Gran Expansión es de Homoludicus, también se presenta en una caja igual que la del juego base y realmente son 6 mini expansiones en una que vienen aquí, por eso es una gran expansión. Esas 6 mini expansiones podemos jugarlas por separado, más bien integrarlas por separado en el juego base o juntarlas que queramos, como si queremos meter todas juntas. Vamos a ver el contenido y qué es lo que nos aporta. Pues las 6 mini expansiones de esta Gran Expansión tienen los siguientes componentes. Por un lado tenemos al quinto tripulante, un jugador naranja, tenéis aquí su ficha de cabina inicial, sus naves, el número 5 para poder cogerlo en el orden porque ahora pueden jugar 5, sus naves que son iguales que las que teníamos, la 1, la 2, la 3A, que era el Enterprise y la 3 normal, que son iguales que las que ya teníamos. Y como tenemos 5 jugadores, pues tenemos componentes ampliados para poder, bueno, que no nos falte nada. Tenemos más créditos, iguales que los que conocíamos, más cubos de mercancía, pilas, tripulantes normales y un alien de cada para este quinto jugador. Así que esta es la primera mini expansión, un quinto jugador. La segunda es una llamada nueva tecnología que tenemos aquí. Y es que tenemos nuevas fichas, una torre grande de fichas de componentes de naves que son nuevas o que no habíamos visto hasta ahora. Os enseño las más significativas. Tenemos, por un lado, un nuevo tipo de alien y vienen 5 muñecos para los 5 jugadores que funciona, este soporte vital funciona igual que los soportes vitales del alien violeta y el alien marrón. Va unido a una cabina y puede llevar un alien azul. Estos aliens azules son especialistas y van en conjunción con estas 5 cartas. Lógicamente solo puede haber un alien azul por nave, por tanto, una carta para cada jugador como máximo. Cuando se coloca el alien se coge una al azar. Y estas cartas nos dicen bastante bien qué hace ese alien. Como veis, director, comerciante, técnico, diplomático, abogado. Cada uno tiene su especialización y aquí nos dice qué hace. Son todos bastante buenas. Por otro lado tenemos unos componentes que permiten potenciar otros que ya teníamos. Os enseño juntos que son el potenciador de motor, el potenciador de láser y el potenciador de escudo. El potenciador de motor y de láser funcionan parecido. Solo se usan en conjunción con un motor y con un láser que tiene que estar adyacente. Y si se usan nos otorgan ventajas. El aumentador de motor que necesita pila, como podéis ver, nos manda la nave al hiperespacio. Con lo cual, si lo activamos, ya no tenemos que sufrir la carta de aventura actual. Pero ni la carta de aventura actual ni la siguiente. Porque estamos en el hiperespacio. Es como si momentáneamente no estuviésemos. Y cuando volvemos dos cartas después, el motor al que está unido esto se pierde. Se va a la pila de descarte porque se quema. El de láser igual nos otorga más tres en láser frontales, más uno y medio en láser lateral. Y después de dispararlo, ese láser se quema. Y el potenciador de escudos, que va unido a los escudos, nos permite aumentar la potencia del escudo, gastando también energía además de la del escudo, pero nos permite bloquear meteoritos grandes y disparos grandes. Tenemos un escudo especial que es de un material indestructible. Los lados por los que esté protegido no se pueden destruir con nada. Solamente si tienen tubos abiertos. Y luego tenemos algunos componentes mixtos. Tenemos, fijaos, aquí una cabina batería, que es una cabina que tiene pilas. Tenemos también una cabina mixta, donde tenemos peligrosa y no peligrosa. Tenemos un láser que dispara en dos direcciones, también gastando pila. Y tenemos un motor láser, que es el láser por delante y el motor por detrás. Está sujeto a las restricciones de los dos. O sea, esta pieza no puede tener nada delante ni nada detrás inmediatamente. Y luego tenemos unas piezas especiales. Una cabina de lujo, que solo puede albergar a un tripulante y que una vez que quede vacía no se puede llenar con nada más. Pero que si llegamos al destino con tripulantes aquí, obtenemos créditos por cada tripulante en una cabina de lujo. Tenemos una especie de horno que va unido a alguna celda de energía. Y que, en el que podemos quemar mercancía. Bien que tengamos, bien que acabemos de recoger. Aunque no tengamos sitio para meterla, podemos quemarla. Y rellenamos toda la energía de la batería que esté adyacente a esto. Y por último, la cabina de éstasis, en la que ponemos a cuatro tripulantes antes de volar tumbados. Y a medida que perdemos tripulantes, mientras quede alguno despierto humano, no valen aliens, puede despertar a un número de los de aquí que quiera. Uno, dos, tres o los cuatro. Y ubicarlos en las cabinas que estén vacías. No en la de lujo. Estas son las nuevas tecnologías que tenemos para esta segunda mini expansión. La tercera mini expansión son dos tipos nuevos de nave. La nave 1A y la nave 2A. Vienen cinco tableros, uno para cada jugador. La nave 1A es una nave especial que atrae los desastres. Esta nave no tiene derecho ni revés. Podemos, al final de todo, una vez que esté construida, decidir cuál es la parte delantera y la trasera. Por aquello de la orientación de los motores. Pero fijaos que los números son... Hay varios números en cada sentido. Son un poco... Están como más aleatorizados. Y, además, tenemos la 2A, que son como dos naves separadas. Esta nave no tiene una sección central, donde poner nuestra cabina central no se pondrá aquí. Pero tenemos una serie de restricciones que ven en el manual. Tenemos que montar las dos naves a la vez y volamos con ellas. Tenemos una mini expansión llamada carretera en mal estado, que es este mazo de cartas. Y que tiene una serie de cartas bastante malas. De hecho, el manual nos aconseja no usarlas con novatos. Son, digamos, penalizaciones bastante fuertes que tienen lugar durante toda la partida. Se cogen una serie de ellas y se ponen en juego y son bastante, bastante malas. Nos harán la vida muy difícil. Otra parecida se llama maquinaciones malignas. Los jugadores tendrán 4 de estas cartas en secreto y podrán mezclarlas con las cartas de aventura. Son cartas muy malas, que hacen daño a todos, incluyendo al que la pone, pero que, llegado el momento, las cartas son autoexplicativas y están en castellano, llegado el momento puede hacer la partida muy divertida. Estas cartas, además, pueden hacer que nos arruinemos y que nos endeudemos, porque con esta mini expansión sí que puede haber deudas. Si estamos endeudados, podemos coger uno de estos créditos bancarios y cuando lo cogemos, cogemos 10 créditos. Pero tendremos que pagarlos. En cualquier momento podremos pagar este crédito pagando 12 de nuestros créditos. Tiene un 20% de interés este crédito. Así que, ojo con ellos. Y la última mini expansión son 6 cartas bonus, que son cartas, algunas serán promocionales cuando salió el juego, y son muy simpáticas. Tenemos una de burocracia, la que el peor jugador, el que va peor, lanza un dado, bueno, esconde un dado, y el que no lo adivine tendrá que perder una serie de días, lo que marca el dado, y el que lo adivine gana créditos. Tenemos un robo policía, que nos hace que perdamos, un jugador escoge una fila y una columna y perdemos una pieza de ahí, no vale el 7 porque es la central. Tenemos un billar espacial, donde cada uno escoge una de estas filas y un objetivo, y ese objetivo tiene que lidiar con estos meteoritos, así en ronda. Tenemos dos chatarrerías, en las que podemos pagar lo que viene aquí, para obtener estos beneficios. Y tenemos un almacén estelar, en el que podemos, tenemos como 6 componentes aparte, y podemos recibir uno de esos componentes, y todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, podemos meterlo en la nave, tener una batería nueva, o una tripulación nueva, con ese componente extra. Son cartas que merece la pena utilizar. Pues esto es todo con la gran expansión de Galaxy Tracker. Mucho más que recomendable, para ampliar la diversión en el juego. Y también para hacer las cosas un poquito más difíciles, porque es cierto que Galaxy Tracker, según se le va pillando el truco, resulta cada vez más sencillo. No os perdáis mañana nuestras conclusiones a Galaxy Tracker, juego del gran Vlad Spatihl. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.